La Comunidad Educativa Sunzonateca celebró con júbilo y colorido la festividad de espatras, con la que se está conmemorando 203 años de la gesta independentista que registra nuestra historia. En los desfiles patrios participaron 17 centros educativos, públicos y privados, quienes junto a sus bandas de paz, sus bellas cachiporristas, abanderados, maestros y alumnos en general, pusieron el verdadero colorido a este desfile conmemorativo. Las autoridades locales y del Ministerio de Educación se hicieron presentes al frente de este desfile del 15 de septiembre. Estamos celebrando los 203 años de independencia con el recorrido del parque al estadio municipal Ana Mercedes Campos. 17 escuelas vienen participando con el fervor cívico que tienen que tener y con la felicidad de todo el pueblo sonsonateco que recibe con ansias este momento. La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate la podrá apreciar en todo su esplendor en nuestro video conmemorativo por las festividades patrias de El Salvador y Centroamérica. La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate La alegría de la juventud estudiantil de la cabecera departamental de Sonsonate Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Agua, jugo, ¿qué hicieron? Agua. Bueno, un saludo a todos aquí los amigos de aquí de Miguel, mi tío, por cierto, pues, en la Dolores de Brito, pues, este año es el primer año que yo estoy al galgo de esta banda, pues, y espero que les guste lo que llevamos, pues, para deleitar a toda esta linda gente, pues, esperamos seguir aquí con esto de la música. Gracias. ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, ja! ¡Iają, ja! ¡No vamos, ya! ¡JDR Absolutely! ¡JDR Butcher! ¡JDR Y2 M4 ¡JDR Y Guarga, loto! ¡Gracias! 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 Por aquí, saludando a nuestro pueblo subsonateco, aquí llevando a cabo nuestro desfile del 203 años aniversario de la Independencia. Aquí estamos con el complejo educativo Dolores de Brito. ¿Cuánto tiempo de preparación? Bueno, venimos desde marzo hasta la fecha. Vamos a continuar todavía porque venimos, vamos a los concursos a darle seguimiento al trabajo que tenemos ya realizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!